Jesús, Maestro, mi Señor y Mesías Eres tú el camino, la verdad Y la vida El Padre imagen, el Hijo de María Jesús, Jesús, Jesús Eres vid verdadera y de trigo semilla Copa de vino nuevo y también pan de vida La luz del mundo, el agua viva Jesús, Jesús, Jesús De Dios cordero, perdón, caricia Pastor que busca salas perdidas La roca firme, palabra que termina Jesús, Jesús, Jesús Amor que amando amar me invitas Amor que entregas en cruz la vida Amor que vences y resucitas Amor nos dejas tu paz y tu alegría Jesús, Maestro, mi Señor y Mesías Eres tú el camino, la verdad Y la vida De Dios cordero, perdón, caricia Pastor que busca salas perdidas La roca firme, palabra que termina Jesús, Jesús, Jesús Amor que amando amar me invitas Amor que entregas en cruz la vida 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 Amor que entregas en cruz la vida